Este de aquí es el nuevo Vivo X51 5G y es uno de los smartphones más interesantes e innovadores de todo este 2020. Para aquellas personas que no conozcáis a la marca Vivo, no es una marca que acabe de llegar al mercado, sino que ya tiene muchos años a sus espaldas en el continente asiático, pero ha sido este 2020 cuando ha decidido desembarcar en el mercado internacional con tres modelos y su buque insignia, su smartphone más interesante es este Vivo X51 5G y es el primer smartphone del mundo en venir con un gimbal incorporado dentro de la cámara que mejora muchísimo la experiencia fotográfica. Pero tranquilo, no tengas prisa que ahora enseguida te lo comentaré, pero voy a empezar hablando del apartado del diseño y tengo que deciros que aunque no sea un smartphone de gama súper alta, en el apartado del diseño no vemos ningún recorte y es que tenemos una construcción increíblemente buena. En la parte trasera está construida en cristal con los bordes en aluminio y esta parte trasera es algo similar a lo que hace Apple con los iPhone 11 Pro y 12 Pro, que es un cristal esmerilado que al tacto parece más metal que cristal, pero que tiene ciertas ventajas como por ejemplo que no se quedan absolutamente nada marcadas las huellas y encima tenemos un degradado de colores que a mí particularmente me ha gustado muchísimo. Por cierto me gustaría remarcar que en la propia caja cuando lo compras te viene incluida una funda transparente de gel que viene muy pero que muy bien ya que además de mejorar el agarre nos permite proteger el smartphone y oye está muy bien que venga con una funda incluida para que no tengas que preocuparte sobre todo porque hay otros fabricantes que ya no te incluyen ni el cargador pues este vivo x51 además del cargador también te viene con una funda que viene muy pero que muy bien. Una de las cosas del diseño que me gustaría remarcar es que tenemos una pantalla curva pero tranquilo querido hater de las pantallas curvas que no ha sido ningún problema. En primer lugar tengo que deciros que los sombreados de las curvas los gestionan muy pero que muy bien y tanto si lo miras de frente como si lo miras de lado se ve perfectamente tanto la pantalla de frente como la curvatura y lo segundo es que no he tenido ni un solo toque fantasma y tengo que deciros que la pantalla de este vivo x51 es una auténtica gozada. Tenemos una pantalla de 6,56 pulgadas con resolución full hd plus tenemos una tecnología super amoled y tenemos una tasa de refresco de 90 hercios y esto implica que todo lo que visualizamos en la pantalla tiene una sensación de velocidad y fluidez mayor a la que tenemos por ejemplo en los nuevos iphone 12 y iphone 12 pro que tan solo tienen 60 hercios de tasa de refresco y para que os hagáis una idea la pantalla se ve perfectamente en cualquier condición pero os puedo asegurar que en pantalla no tenemos ni un solo recorte y que esta pantalla podría ser perfectamente de un smartphone de más de 1000 euros porque es una auténtica pantallota. Como estaréis viendo en la esquina superior izquierda de esta pantalla tenemos la cámara selfie una cámara selfie de 32 megapíxeles que tengo que deciros que me ha gustado mucho sobre todo porque los resultados en fotos y en vídeos son decentes y generalmente en smartphones donde la cámara frontal no es el apartado estrella suele flaquear y en este caso en el vivo x51 no ha flaqueado en absoluto y además de fotos y de vídeos nos permite hacer un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo y qué tal es este reconocimiento facial pues obviamente no es que sea el reconocimiento facial de los iphone 12 y 12 pro que es de los más seguros y fiables del mercado pero tengo que deciros que me ha gustado bastante y que incluso en condiciones de muy poca luz es capaz de desbloquearnos y la verdad me ha gustado mucho pero además de este reconocimiento facial también tenemos un lector de huellas ubicado bajo la pantalla y tengo que deciros que me ha gustado mucho este lector de huellas por ejemplo una de las cosas que flaquean en los nuevos iphone 12 es que sólo tenemos reconocimiento facial y en el mundo en el que vivimos actualmente donde siempre llevamos mascarillas pues no tener lector de huellas en pantalla entorpece un poco la experiencia de usuario y con este vivo x51 tenemos un buen reconocimiento facial y un buen lector de huellas que hacen que la experiencia de desbloqueo sea muy pero que muy buena si pasamos a hablar de la parte trasera lo que llama la atención de este vivo x51 es que tenemos un módulo de cámaras eso sí es un módulo de cámaras algo diferente y que a mí particularmente me recuerda un poco al de los nuevos xiaomi mi 10t y mi 10t pro que me parecen diferentes por así decirlo y tenemos cuatro cámaras la cámara principal es un sensor de 48 megapíxeles que como os he dicho es el primer smartphone del mercado en venir con un gimbal incorporado en la cámara y qué significa esto de que tenga un gimbal pues que la estabilización en vídeo es increíblemente buena esto no es una estabilización hecha mediante software sino que hay un gimbal incorporado dentro de la cámara para que cualquier movimiento que nosotros hagamos mientras estamos grabando lo contrarreste y la estabilización sea máxima es increíblemente bueno y funciona tan bien como un gimbal externo pues la verdad es que no he podido probar gimbals como por ejemplo el DJI que es de los mejores que hay en el mercado y sí que es verdad que al ser un gimbal externo que tenemos un mejor agarre y una mayor superficie estabiliza un poquito mejor pero tengo que deciros que en condiciones normales me ha gustado mucho sobre todo porque el vídeo está muy bien estabilizado pero no penséis que este gimbal sirve solamente para el apartado del vídeo porque por ejemplo viene muy pero que muy bien para el apartado de la fotografía nocturna ya sabéis que cuando tienes un smartphone que tiene modo nocturno lo que hace es aumentar el tiempo de exposición y esto significa que en vez de sacar la foto en medio segundo pues te tiras tres o cuatro segundos donde la fotografía se encarga de recoger diferentes parámetros y mediante software hacer una fotografía con más luz y al tener un gimbal que esto hace que el móvil no se mueva absolutamente nada cuando estamos esperando en esos tres cuatro cinco o incluso diez segundos de la fotografía nocturna la verdad es que el apartado nocturno me ha gustado mucho es el mejor apartado nocturno del mercado pues tampoco pero la verdad es que es una cámara muy diferente y que ofrece cosas que en ningún otro smartphone del mercado podemos encontrar como os digo tenemos cuatro cámaras la segunda cámara es de 13 megapíxeles y es un sensor teleobjetivo que nos permite hacer un zoom óptico por dos pero no es el único sensor teleobjetivo porque también tenemos otra cámara de 8 megapíxeles que es otro sensor teleobjetivo que nos permite hacer un zoom óptico por cinco y la verdad es que la calidad del zoom de este vivo x51 me ha sorprendido muy gratamente y la cuarta cámara es un sensor de 8 megapíxeles que nos permite hacer fotos y vídeos en ultra gran angular que generalmente en los smartphones cuando tenemos una cámara ultra gran angular además de tener mucho más paisaje nos permite hacer un modo macro para sacar el máximo detalle de objetos cercanos que la verdad es que aunque no sea una foto muy utilizada se pueden obtener resultados muy interesantes y una de las cosas que recorta este vivo x 51 para que no se suba por encima de los mil euros es el apartado del procesador pero ojo ya os lo he dicho con otros smartphones que tenían el snapdragon 765 g es un microprocesador que quitando en algunas circunstancias de máximo rendimiento podría pasar por un snapdragon 855 sin ningún problema podemos utilizar cualquier aplicación sin problemas todo funciona súper rápido súper fluido y se abre al instante incluso para juegos potentes os puedo garantizar que con este vivo x 51 se puede jugar sin ningún problema además tenemos 8 gb de memoria ram y 256 gb de almacenamiento para poder tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo y para poder guardar todas esas fotos y vídeos que sobre todo con este apartado fotográfico que tenemos pues la verdad es que llama mucha atención y como os digo un rendimiento más que suficiente y obviamente este microprocesador y el propio nombre del smartphone ya nos indica que tiene conectividad 5g que sí que es verdad que a día de hoy quizás no tenga todo el sentido del mundo pero podéis creerme cuando os digo que en el próximo año año y medio el 5g va a ser una realidad prácticamente a nivel global y tener un smartphone que ya sea compatible me parece un imprescindible y este vivo x 51 5g obviamente ya lo es como veis tenemos un diseño muy premium una pantalla sorprendentemente buena un buen rendimiento conectividad 5g una cámara más que solvente y llegamos al apartado de la batería donde seguramente esperabas que fuera malo pero ya te anticipo que en absoluto tenemos 4315 miliamperios de batería con carga rápida de 33 vatios y esto que significa intel pues significa que levantándote a las 7 de la mañana ya acostándote a las 12 de la noche la batería va a aguantar aunque estés jugando a juegos viendo vídeos haciendo fotos etcétera me ha dado en torno a las 6 horas 6 horas y media de pantalla que obviamente si la ponemos en vez de a 90 hercios a 60 hercios todavía nos puede dar un poquito más de batería y con la super carga rápida de 33 vatios que por cierto el cargador si que viene incluido en la caja se carga el 100% del smartphone en aproximadamente una hora y 6 minutos una hora y 8 minutos que me parece muy buen tiempo ya que en tan solo 30 minutos tenemos más del 60% de la batería eso sí un pequeño fallito que no tiene este vivo x 51 es que no viene con tecnología de carga inalámbrica algo que a mí me gusta mucho en mi día a día pero bueno siendo sinceros tampoco es que sea un drama ya que es un smartphone que aunque no sea lo más económico del mundo pero sí que no llega a ese precio de los 1000 euros que ya es la gama alta premium y en general me gustaría hablar del software y es una cosa que me ha gustado mucho que ha hecho vivo algo que otras marcas no lo hacen y que me parece muy inteligente viene con la última versión de android como es android 10 bajo la capa de personalización propia de vivo pero a diferencia de lo que hacen otras marcas para el mercado asiático tienen una capa de personalización y para el mercado europeo y latinoamericano tienen otra porque ya sabéis que los gustos en cuanto a software del mercado asiático a del mercado internacional son totalmente diferentes y esto es una gran apuesta que ha hecho vivo de diferenciar diferentes mercados para acomodarlo al gusto del consumidor y de verdad que esto me ha parecido muy inteligente y de hecho os recomiendo que os vayáis a ver el video de topes de gama plus que ha hecho Miguel sobre el software de este vivo x51 que como os digo a mí particularmente me ha gustado mucho llegamos al apartado del precio y seguramente uno de los temas más controvertidos porque si que es verdad que tenemos un diseño precioso una muy buena cámara una buena pantalla buena batería carga rápida conectividad 5g un procesador muy solvente pero es que este smartphone cuesta 799 euros y si que es verdad que a ese precio creo que podemos encontrar alguna alternativa un poco más interesante obviamente cuando este smartphone baje de precio que seguramente dentro de muy poco se podrá encontrar por unos 600 euros me parece una alternativa muy interesante que desde luego esto es el principio de como una marca va a llegar al mercado internacional y va a asentar las bases para ser una de las marcas más punteras en los próximos años pero ya sabéis que lo que me importa es vuestra opinión así que dejármela por aquí abajo en la caja de los comentarios que os ha parecido a vosotros este vivo x51 a mí me ha gustado muchísimo y me encantaría que el resto de marcas de verdad innovaran tanto como ha hecho vivo con este nuevo modelo si os ha gustado como siempre yo os lo agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir trayendo el mejor contenido al canal y que si no estabas suscrito que te suscribas por aquí abajo en el botoncito rojo para no perderte ningún vídeo porque ya sabéis que esto es intelecto y es tu canal preferido de tecnología y ¡Oh, Dios mío!